El movimiento de los trabajadores de la Policía Nacional Civil trae una iniciativa de ley, la cual nosotros le vamos a dar el respectivo proceso que se merece. Esta iniciativa de ley consiste en poder beneficiar aproximadamente 27 mil agentes policiales y personal administrativo que perciben mensualmente 200 dólares en concepto de bono, pero realmente este concepto de bono se necesita que sea agregado al salario nominado. ¿Y por qué es importante eso? Porque no tienen la garantía ni la certeza jurídica que cualquier gobierno que venga se lo puede quitar. Entonces con esta propuesta lo que estamos garantizando además de eso es que se le puede agregar estos 200 dólares a esos supernumerarios que están trabajando con convenios institucionales de la PNC como el ISDEMO, Embajada, CEL. Entonces necesitamos darles la certeza con estos 200 dólares. Y esta incorporación del bono salarial lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de los agentes policiales. Sabemos la gran labor que están haciendo. Entonces lo que necesitamos ahorita es darles la certeza para que puedan hacer ese trabajo por el tema de seguridad. Vamos a dejar a Marvin para que pueda, como representante del movimiento de los trabajadores de la Policía Nacional Civil, que pueda explicar a profundidad esta iniciativa de ley. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Gracias por esta cobertura. También gracias al Partido Arena y a sus diputados por darnos trámite a esta propuesta. Nosotros estamos planteando una reforma a la ley de la carrera policial para que se incluya los 200 dólares que se reciben en concepto de bono mensual y que tengan esa sustentación jurídica. Otros beneficios que reciben los policías tienen una sustentación jurídica, pero este bono no la tienen. Así que en cualquier momento, digamos de esta administración o de cualquier otra, pueden eliminar ese bono. ¿Y qué pasaría con los policías, personal administrativo y supernumerarios? Estarían sumamente complicados, ¿verdad? Porque ya no recibirían ese beneficio. Lo otro es que queremos garantizar que en el salario del policía se incluya este incremento. ¿Por qué razón? Desde el año 2007 que fue creado el escalafón policial, que por cierto lo propuso el ingeniero Rodrigo Ávila, que fue creado en esa época el escalafón policial, el policía llegó a devengar un salario de 424 dólares punto 77 centavos. Desde 2007 a esta fecha no ha tenido un incremento el salario del policía. Desde 2007 el policía continúa ganando lo mismo. Tiene sus incrementos salariales del 6% del escalafón precisamente que fue creado en esa época, pero como va al salario base, solo recibe 25 dólares 44 centavos cada 4 años. O sea que un policía para que vea un incremento de 100 dólares tiene que pasar 18 años trabajando para que venga a percibir 100 dólares de incremento. Y únicamente puede llegar a devengar un policía de 30 años de servicio, 577.66. Eso es todo lo que va a ganar un policía después de 30 años de servicio. Entonces, ¿qué queremos garantizar nosotros con esto? Que los 200 dólares pasen al salario, esto modifique el salario base, que sería 624.77, modificaría el escalafón y por lo tanto un policía que termine su carrera policía de 30 años de servicio, va a finalizar percibiendo un salario cercano a los 900 dólares. Una gran diferencia, ¿verdad? De 577 a casi 900 dólares es una diferencia bastante importante. Ahora, lo que nosotros vemos aquí en esta iniciativa y queremos instar también a las otras fuerzas políticas que acompañen estas iniciativas. Que no solamente lo que venga de casa presidencial tiene validez o tenga validez, sino que también las iniciativas ciudadanas, las iniciativas de los gremios, de los sindicatos, tienen que tener validez, ¿verdad? Las otras fuerzas políticas parece que solo lo que viene de casa presidencial, cocinado de allá, con la receta gubernamental, tiene validez y hay que apretar el botón. No debe ser así. La Asamblea Legislativa debe convertirse en un órgano de Estado donde se promuevan las iniciativas ciudadanas y de los gremios. No puede ser de que nosotros estemos presentando este tipo de planteamientos que benefician a la clase trabajadora policial y no se nos escuche, ¿verdad? Por esa razón reiteramos nosotros el respaldo que hemos recibido del Partido Arena, ¿verdad? Que siempre ha estado pendiente de darnos iniciativa de ley en este tipo de planteamientos, pero que las otras fuerzas políticas o no les interesa o definitivamente no reciben líneas desde más arriba, ¿verdad? Pero esto que beneficia a los policías, que le llaman héroes, ¿verdad? Que le llaman héroes, debería de ser acompañado por todos, ¿verdad? Porque el policía se esfuerza, ha hecho un trabajo encomiable hoy en este régimen de excepción, metiendo presos a miles de pandilleros, ¿verdad? Peligrosos pandilleros. ¿Y por qué no reconocerles con algo así? ¿Por qué no reconocerles también con un retiro digno? ¿Verdad? Porque el retiro digno no se ha dado, eso no se ha dado. Tenemos policías que están sufriendo ya en su situación de retiro, ¿verdad? Son aspectos que también resiente mucho el personal policial y esperamos que en esta ocasión se retomen estos temas, se le dé la viabilidad, se logre generar una discusión positiva y de aprobarse. Pues estamos garantizando que el policía va a tener permanente esos incentivos salariales, ¿verdad? Porque al policía hay que motivarlo, hay que darle buenos implementos para que haga su trabajo. Bueno, nosotros nos quedamos esperando el uniforme de primer mundo que dijo el señor presidente Bukele, ¿verdad? En julio de 2019, en una reunión en casa presidencial, pues le dijo él a sus ministros de seguridad y justicia y al ministro de Hacienda, al director de la policía que le gestionaran uniformes de primer mundo a los policías. Bueno, ya terminaron casi los cinco años del presidente Bukele y nos quedamos esperando los uniformes de primer mundo que nunca llegaron, ¿verdad? Siguen entregando uniformes igual de los que siempre hemos utilizado durante los 31 años que tiene la policía, no ha habido ningún cambio. También nos quedamos esperando las botas de primer mundo, siempre están entregando botas que no sirven, dos meses duran y el policía tiene que comprar de su bolsa las botas. Nos quedamos esperando también las balas, ¿verdad? Porque el policía sigue comprando las balas de su bolsa. Uno llega al almacén para que le entreguen munición y la palabra en la policía es no hay. Entonces necesitamos que haya más acompañamiento, que haya más recursos para la policía. Se le llama héroes, pero no se les trata como tal. Hablar es bonito, pero hay que hacer las cosas también. No solamente hay que llenar de luces el país, sino que también hay que hacer las cosas reales. Nosotros no vivimos de la fantasía, vivimos de salarios, vivimos de nuestro trabajo y eso es lo que demandamos este día.